¿Qué pasa con las películas que se hacen? ¿Qué otros espacios se pueden hacer para que eso se distribuya, se vea, se comparta? Eso seguramente le debe pasar a la industria canadiense, o sea, debe pasar en la industria del cine de todos los países. Algunos vínculos que tengan que ver únicamente con el ámbito académico y las economías creativas dentro de esos rubros, también era muy valioso porque es algo que de repente no se hace, y no hay colaboraciones tan profundas que se salgan del marco de lo práctico o de lo industrial. Sí hay ideas en común y sí hay ganas también de colaborar. Yo me imagino muchísimos estudiantes, muchísimos profesores, que podrían ser como este nuevo semillero de quien produce aquí para Canadá o quien produce allá para México o cualquiera de los intercambios. Entonces creo que también sería una muy buena posibilidad. O sea, porque si cada vez hay menos plataformas donde se pueda distribuir las películas que se hacen aquí y las películas que se hacen allá, o sea, como que sería padrísimo tener un puente donde se pudieran ver las películas que se generan allá, acá, aunque sea de forma universitaria. Es decir, el fin de la Cineteca Nacional un poco era ese en un principio, o sea, un lugar donde también puedas ver cosas que no vas a ver en otros lados. Entonces, pensando en eso, es como dónde se encuentran contenidos que no sean hegemónicos, o sea, que no sean los grandes consorcios los que distribuyen. Entonces, puedes pensarlo digitalmente, o sea, una plataforma de contenidos under, por decirlo así, pero también, o sea, dónde se ven, por ejemplo, los cortometrajes que se producen en el centro? O sea, ¿dónde se pueden ver los largos que se han hecho? O sea, ¿dónde está esa documentación? ¿Podría haber un intercambio entre universidades también? Que Estados Unidos identificó luego, luego, la industria cinematográfica en los Estados Unidos identificó luego, luego, y encontró en ciertas partes de Canadá un lugar en donde podía producir a mucho menor precio, ¿no? Y eso es común. Entonces, ahí ya no es coproducción, ahí es, yo me voy a los estudios, en Vancouver, que me cobran una fracción de los que me cobran, de lo que me cobrarían en Queens, ¿no? Y entonces, eso resulta muy atractivo, ¿no? Ese esquema se hizo varias veces aquí en México durante, como desde los 80, más o menos. Total Recall se filmó aquí, Dooms se filmó aquí, y yo recuerdo todavía que ahora unos 15 años, más o menos, este, Churubusco Azteca, o sea, los Churubusco, la THX y los laboratorios, etcétera, estaban muy interesados en promocionarse entre las producciones estadounidenses de bajo presupuesto. ¿Quién es el interlocutor en la Secretaría de Cultura cuando el mismo organigrama de la Secretaría de Cultura no tiene direcciones de las artes? Es decir, dentro del organigrama de la Secretaría de Cultura no hay un área de audiovisual, no hay un área de música, no hay un área de letras, o sea, no existen directores, directoras de área. Según yo tengo entendido, más bien todo lo que ahora se abrió hacia la producción de series de televisión está más bien cooptado por excomercialeros, ¿sí? Y más bien el cine ya está jalando de donde puede, porque los sindicatos entre sus estatutos decían que ellos entraban cuando fuera cine, entonces, como ya nadie filma, o sea, evidentemente no tienen canongía en absolutamente ningún lugar. Lo independiente, o sea, se tiene que volver a organizar. O sea, lo que dice Jaramillo de los sindicatos exactos ya fueron y yo sí creo que entonces tiene que haber nuevas organizaciones que pueden venir desde la academia, pero también pueden venir desde los sectores independientes. O sea, de organizarse y decir, bueno, ¿a quién le pedimos? ¿O cómo armamos? ¿O de dónde sacamos dinero? Públicos, teatros, no sé. Pero justamente, ¿dónde está la gente que hace cine? Muchos están en las escuelas de cine, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a acercarlos? ¿Cómo volver a organizarlos? ¿Cómo volver a hacer que haya estas colaboraciones, propuestas, ideas de cosas que pueden ser concretas, no? Creo que definitivamente las escuelas de cine podrían serlo. Ahora, honestamente, de repente hay tanta rivalidad, ¿no? De repente CCC contra el Cuec, contra nosotros, contra SAE, contra todos, ¿no? Este que es un poco complicado, pero a mí me ha tocado ver, vuelvo a insistir en estos como sesiones plenarias de escuelas de cine, que sí salen cosas buenas, ¿no? Que sí hay una, a pesar de la rivalidad, a pesar de todo eso, sí hay ideas en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!